Hemos cerrado la venta de los stands, salvo caso si cae algún expositor, quedarán a la venta o si no ya está cerrada. Mucha gente de Monte Carlo, expositores de Monte Carlo y también de afuera. ¿Qué cantidad de stands se han vendido en esta oportunidad? En total tenemos cerca de 80 stands, todos totalmente vendidos. ¿Qué tipo de rubros van a tener en el parque? Este año contamos más con plantas y flores, ya que hay un lindo grupo de floricultores dentro de nuestro pueblo. Así también como Mado, El Dorado, Nueve de Julio, se suman también este año con orquídeas y plantas dentro del parque. ¿El parque está dividido en estos sectores? Sí, tenemos mayormente, queremos respetar el centro con plantas y orquídeas. En los laterales más se está abriendo para todo lo que es artesanías y el sector, como siempre, de billuteros. ¿Van a tener la presencia también de agencias de autos? Sí, ya han confirmado dos agencias. No tenemos más espacio porque hay otras agencias que quieren participar, pero no quedan más espacios. Así también hay muchas escuelas que este año se suman también para trabajar dentro del parque. Así juntar unos fondos para dicha institución.